La nueva etapa del manejo de la epidemia de COVID-19 en México implica el tránsito hacia lo que hemos denominado una nueva normalidad. Una nueva normalidad quiere decir que tenemos que cambiar nuestra manera de comportarnos en lo individual, principalmente en términos de nuestra higiene particular y también respecto a los demás en el espacio público. Las intervenciones de mitigación comunitaria que el Gobierno de México ha dispuesto desde que empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia han tenido como elemento principal de acción la regulación del uso del espacio público. Esto quiere decir los trabajos, las escuelas y los espacios o recintos en donde las personas concurren, donde las personas se juntan por esparcimiento, por turismo, por recreación, por actividades culturales. En el tránsito a la nueva normalidad, estas mismas actividades y espacios deben ser correctamente regulados de acuerdo al riesgo, de acuerdo a la probabilidad de que exista intensa transmisión de la enfermedad o de que en ese momento se observe que está ocurriendo una intensidad epidémica de COVID que puede poner en riesgo el resurgimiento o la expansión de la epidemia. Por eso hemos dispuesto un semáforo. Este es un esquema en el que fácilmente la población y los gobiernos locales pueden identificar cuál es la magnitud del riesgo, cuál es el tamaño del riesgo, cuál es la intensidad de la epidemia y también algunos otros elementos que consideran cuál es la capacidad resolutiva que tienen los sistemas locales de salud y la infraestructura de salud pública. Este semáforo está integrado de cuatro colores, desde verde, que implica riesgo muy bajo de que haya un rebrote, de que haya una transmisión acelerada o que resurja una epidemia localmente controlada. El semáforo amarillo, que implica un riesgo aún mayor, el semáforo en anaranjado, un riesgo todavía mayor y un semáforo en el nivel rojo que implicaría el momento de más intensa transmisión en el que hay que tener el mayor cuidado y la mayor restricción de actividades en el espacio público. Estaremos haciendo un monitoreo cuidadoso, diario, de todas las variables y parámetros que nos permiten identificar la magnitud del riesgo. Este lo vamos a comunicar semanalmente en la conferencia vespertina específica sobre COVID. De tal manera que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales puedan identificar en qué momento de riesgo se encuentran, en qué color del semáforo se encuentran y conociendo cuáles son las reglas explícitas y claras de lo que corresponde hacer o no hacer, de acuerdo al nivel de riesgo, actúen en consecuencia. No perdamos de vista que esto es cambiante. Por momentos un municipio puede estar en color amarillo y la siguiente semana o pasar a verde o pasar a color anaranjado o incluso rojo. ¿De qué depende de esto? De que se sigan de manera estricta las intervenciones que se tienen que cuidar en cada momento. Si las reglas no se siguen como corresponde con el semáforo, lo que va a pasar es que cada municipio y cada estado van a empezar a tener mayor número de contagios, puede reemerger la epidemia y entonces tendrán que tener progresivamente medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública, a la economía y que no regresan a etapas previas del control epidémico. Autoridades administrativas lo tienen que vigilar detalladamente porque de ellas depende las decisiones que se tendrán que tomar en cada momento. Pero para la población también es muy importante porque finalmente es la población la que participa de esas actividades. Invitamos a todo el pueblo de México a que se mantenga atento al estado del semáforo en su localidad, en su estado, en su municipio. Esto va a cambiar continuamente y cada semana lo estaremos informando. Pero también en el sitio de internet coronavirus.gov.mx estaremos presentando en todo momento la versión más actualizada de este semáforo correspondiente a cada uno de los estados de la república.